¡Bien, Adam! Quiero que compres el mejor ganado que consigas en California. Si costara más, págalo. Ya sabes que te facilitará dinero el Banco de Sacramento. Quisiera por venir con ustedes. Oh, ya se decidió que esta vez me toca a mí ver las chicas guapas de la ciudad. ¿Cuándo se decidió eso? ¿O lo decidió él mismo cuando papá dijo que esta semana había mucho trabajo acá? Habrá trabajo cuando ustedes vuelvan, no se preocupen. Ah, no lo olvides, Adam. No importa el precio si el grado es bueno. Y tú no olvides salir con las chicas de la ciudad, Joe. Eso es lo que pienso hacer. Hasta pronto. Solo falta que el crimen aquí venga, en esta línea. Sí. Bien, eso. Hola. Me llamo Zack Morgan. Estos son mis hermanos, Ned y Billy. ¿Es Morgan? Ya lo ve. Saque el dinero. Ya he estado diciendo en este pueblo que somos asesinos. Pero todo eso es falso. No vayan a creerlo. Aún falta dinero. Vamos, sáquelo. Eso es todo lo que hay. Va, apuesto a que almuerce en su casa junto a su esposa. Todos los días, ¿verdad? No la vaya a dejar esperando hoy. ¿Quiere? Se lo he dado todo, de veras, se lo juro. No lo dejen que me mate. ¡Ah! No lo dejen que me mate. ¿Se curará pronto, doctor? Hoss, la bala penetró bastante, pero la saqué. No será nada serio, doctor. Lo llevaré a casa, ya estará mejor. Imposible, se desangraría antes de llegar. La herida es grave. Debe estar en cama, Hoss, completamente quieto. Ven. Ven, irás a mi casa ahora. Es lo mejor, Hoss. Sí, le conseguiré ropa limpia. Ayúdeme a llevarla. Aguarda, un momento. Yo iría a Billy Morgan y creo que va a morir. Si fuera así, todos los Morgan regresarán aquí. Usted me ayudó una vez, Ben. Yo no lo he olvidado. Ah. Con permiso, señora. Cuidado, papá. Cuidado. Espacio. Ben. Lo siento. Oh, no ha sido nada, Sam. ¿Los vas a perseguir? Oh, ya lo creo. Oye, debes ir con cuidado. Carl Morgan es un hombre listo, demasiado. Mató a mi ayudante y él lo va a pagar. No dejes que la ira se ciegue. Sería peor. Vamos, vamos, papá. Debes descansar. Necesito dos hombres para capturar a los Morgan. Dos buenos tiradores. Solo dos que... Quieren acompañarme a buscarlos. Cualquiera de ustedes. Cuenta conmigo. Dame un revólver. Carl, estás borracho. Dije que iría. ¿Yo puedo ir? Tú no, Tom. Esta vez no. ¿Y bien? Vaya. No creí que lo iban a pensar mucho. Les daré los revólveres en la oficina. Estamos llegando, Billy. Ya falta poco. Carl se enojará de veras cuando vea a Billy herido. Es mejor que descanse un poco, ¿sabes? No, ya falta poco. Además, aquí no podemos hacer nada por él. Vamos. Anda. Pancha de sangre. Está fresca. Nos alcanzaremos. ¿De veras no pudieron evitarlo? Claro que no. Hicimos lo que tú nos dijiste. No te desquites conmigo. Fue Cartwright quien lo hirió. Ya a él me las pagará. ¿Cómo estás, Skinner? Yo creí que tú sabías curar heridas, Skinner. Yo solo curaba mulas en el ejército, Carl. No puedo hacer un milagro. Eres tan malo como el matazanos de la prisión que me dejó cojo. ¡Cállate! Billy. Tienes que escucharme, Billy. Oye lo que te digo. Te curarás pronto de esto. Escucha, quiero que te levantes ahora. Tenemos que irnos y vendrás con nosotros. Tienes que hacer lo que te digo. Billy. ¿Estás oyéndome, Billy? Tienes que levantarte. Ya es inútil que le hables. Está muerto. Fue más que un hermano. Le crié y hasta peleé con mi padre cuando... Cuando salía de la cantina borracho y quería pegarle. Yo he de vengarte. Te prometo que lo haré, Billy. Nosotros iremos contigo, Carl. Cuando tú lo vengas. Vienen a buscarlos. Bien. Si se han atrevido a hacerlo, les va a pesar. Traigan sus rifles. Tense prisa. Vamos a darles un buen recibimiento, ¿eh? Sí. No quiero que olviden a Billy Morgan. Deben estar cerca, huelo humo. Vamos. Quieto, no se muevan. Ustedes no van a disparar, ¿eh? Alte las manos y estése quieto. Cuide. No usaré mi arma. Está bien. Amárrenlo. Vayan con cuidado. Está ya mejor, Ben. Sí, solo siento que... Que por mí no fuera a trabajar. Creo que seguirán emborrachándose sin mí. Si bajo la cortina de la ventana, ¿podrá dormir? Ah, no. Yo no querría que por estar aquí... ...le fuera a ocurrir algo. Hay más personas que también me cuidarían. ¿Está seguro? No cuente con ellos, Ben. Ese fue el error que mi esposo cometió. Está muy amargada. Ya debe olvidarlo. Yo creo que eso solo va a hacerla infeliz. No tiene importancia. Ya él murió. Durante el juicio él estuvo tranquilo. Me rogó que no tuviese miedo. En este pueblo yo solo tengo amigos, decía. Lo ahorcaron. Fueron ellos y Tom Pryor los que mataron a él. Saben que soy inocente, no temas. Son mis amigos. Solo cuando le pusieron la soga al cuello comprendió su error. A veces pasa. El error es humano. El jurado lo que yo culpable. La verdad es que querían ahorcarle. Sí, parecían buitres. Solo usted se opuso, Ben. Si no lo cree, mírelos ahora. Todos ellos. Fieras que se excitan en cuanto huelen sangre. Cos, ¿cómo está Ben? O él aún está muy débil, pero al menos descansa. Que no teme nada. Lo defenderemos de esos morgas. Díselo. Él sabe que ustedes son buenos amigos, señor Stanford. Cos, dile que después vamos a verlo, ¿oyes? Pero diré, señor Martin. Debe dormir para que pueda luego venir a celebrar con el alguacil la captura de los Morgans. ¿No creen? Sí, señor. Hola, señora Samuel. Hola, papá. Sabes, no quisieron cobrar por la comida. Todos lamentan lo que te ha pasado. Ben, ¿cómo te sientes? Oh, mucho mejor, gracias. Bueno, esta vez sí que los Morgans se metieron en un verdadero lío. Desde que ahorcaron a él, Samuels no había pasado nada como lo de hoy. Bueno, yo no pensé decir eso. Lo lamento, señora. ¿Usted lo lamenta? Oh, eso me consuela. Eh, como te decía, Ben, este será el fin de los maldidos esos. Los Morgans no van a seguir haciendo sus fechorías toda la vida. Esta vez sí que pagarán por sus crímenes. Yo te debo la vida, Ben. No creas que voy a olvidarlo. Gracias, Ralph. Y el alguacil salió con varios hombres. Ellos capturarán a los Morgans. Bien, es mejor dejarlo descansar ahora. No lo olvides. Ben, guardaremos una copa para que te la tomes. Gracias, lo agradezco de veras. Oh, Ralph, dile a todos que me alegra saber que tengo buenos amigos a ti. Te mereces nuestra amistad. Cuídate mucho, Ben. ¿Ya lo ves? Creo que no tienes que preocuparte, papá. Quizás, pero... Eso es Morgan. Sí. Aunque el alguacil no los haya encontrado y vinieran acá, todo el pueblo te defendería. Sí, cuento con eso. ¿Qué te pasa, papá? No pasa nada. Solo que molesta verse así. Espera. Dobla la almohada. Sí. ¿Está bien? No hay que temer nada. Tal vez Sam y sus hombres ya hayan capturado a los Morgans. Espero que Sam no se arriesgue. Ese Carl Morgan es de los hombres que reaccionan como los animales. Hay que casarlos como fieras. Sí. Sí. Yo sé que tú me comprendes. Tom. Sam. Sam. Déjeme verlo. No lo hagas, señor Bartolet. No lo hagas. ¿Qué ocurre? Parece que no pudieron con los Morgan. Es para Ben Carrey. Iremos al pueblo antes de la nochecer. Ya sabemos quién lo escribió. ¿Cómo a los valientes del pueblo? ¿Les asusta ver la muerte de cerca? Estás borracho. Cállate la boca. Sam Toller no ha debido hacer eso. No tenemos ahora quien nos proteja. Los Morgan quieren a Carrey. Podemos sacarlo del pueblo y esconderlo en otro sitio. No pueden hacer eso. Lo matarán si lo mueven. Si Sam Toller y sus hombres no pudieron con los Morgan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creo que los muchachos van a tener que pelear. Ahurcar a un hombre inocente no es bastante aún, ¿verdad, Pryor? Tú hiciste que este pueblo ahurcara a Ed Samuel. Si ahora quieres meternos en más líos. No, no lo harás de nuevo, borracho. Carrey no debió dispararle a Billy Morgan. Esa es la causa de todo esto. ¿De qué se ríe usted, señor Pryor? De los hombres de este pueblo. De estos valientes que temen salir en defensa de Ben Carrey. ¡Os míralos! Tengo que reír bebiéndolos. Hay cinco hombres muertos, Pryor. No es como para reír. Será mejor cerrar. No vas a vender nada. ¿Cuándo vendrá esa gente? A las cinco más o menos. Joe, van camino de California y nosotros atrapados aquí. Tranquilízate, hijo. Sabes, tal vez es mejor que haya ocurrido esto. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué? Carl Morgan y sus hermanos han venido cometiendo delitos en este territorio. Son como las fieras, Hoss. Y hay que cazarlos igual que si fueran fieras. ¿Sabes? Me parece que es mejor ir por ellos y no esperar. ¿Qué pretendes? ¿Que te vea regresar sobre tu caballo, huerto? Siendo un muchacho, esto todavía no te lo había dicho. Mi tío... ...quiso que fuera a cazar unos perros salvajes... ...que hacía tiempo que venían matando a las ovejas. Busqué varios días sin lograr verlos. Este tío mío quiso que fuera allá... ...para darme una lección y no por los perros. Pero fue inútil buscar, ni los vi. Al regresar a casa... ...el tío usó una oveja de carnada. Con los rifles cargados, aguardamos que vinieran hasta allí los perros. Carl Morgan es igual a los perros aquellos. Salvaje y muy listo. Pero ahora hay una carnada en este sitio. Soy yo. Y esta vez la fiera va a querer caer en la trampa. ¿Por dónde crees que vendrán ellos, papá? Por la calle principal. Calcularán que nosotros no creemos que se atrevan a venir por esta calle. También tratarán de escapar por ella. Habrá menos obstáculos para la fuga. Menos oportunidades de que podamos impedírselo. Lo más seguro es que esperen el anochecer. La espera desespera. Nada los detendrá. Es probable que vengan. Lo importante es... ...que no vuelvan a salir. Papá. Cerraré las bocacalles. Colocaré varias carretas y cajones. Sí. Hazlo, Hoss. Lejos. Y algo más. Consigue una cuerda bien larga y ponla atravesando la calle principal. Es importante que la cubras bien con tierra. Allí aguardas que los Morgan pasen. Cuando pasen, tiras bien fuerte de ella. Sí. Que la mitad de los hombres se sitúen allí. No deben usar el revólver. Hasta que los Morgan queden atrapados en medio. Sí. Trae a Carter, a Stanford y a Martin. Te ayudará mucho. Sí. ¡Gracias! 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 Señora, quiero hablar con Martin. Está enfermo, Hoss. Pero señora, yo le vi esta mañana. Está enfermo. Déjelo tranquilo Señor Martin, lo necesito Joss Soy el primero que quisiera ayudar a Ben Te lo aseguro, Joss, pero... ¿Pero qué? Yo tengo esposa e hijos y debo velar por ellos A veces un hombre tiene que pensar en alguien más que en él mismo, Martín O dígale eso a la esposa de Donald y a sus hijos Oye, Joss, sé que tu padre me prestó dinero y aún le debo Te lo voy a devolver todo ahora Pero yo no puedo ayudarlo en eso, tengo mis hijos Joss Espera, te daré el dinero, pagaré mi deuda No se moleste, Martín Yo no vine a buscar dinero Adiós Yo no podría ayudarte mucho, Joss, tú lo sabes Soy el único doctor de aquí Y si esos Morgan me mataran, ¿cómo mataron a los demás? Joss, escucha bien lo que te voy a decir Yo no maté a ninguno de los Morgan Y no tengo necesidad de exponer el pellejo solo por salvar a Ben Cartwright No, señor No le pediré que lo haga ¿Cómo está la herida? Pues ha seguido sangrando un poco, doctor Necesita otro vendaje, pero no puedo ir ahora Yo lo atenderé Señor Barres Señor Barres Señor Barres Señor Barres Señor Barres Señor Barres Señor Barres, necesito su ayuda ¿Qué les pasa a todos ustedes? ¿Creen que lograrán esconderse de los hermanos Morgan como lo han hecho conmigo? Oye, no busques más líos Son los Morgan los que buscan líos Deben comprender eso No es asunto nuestro Sí, eso es verdad A quien quieren matar es a tu padre Que los Cartwright peleen y se defiendan ellos No mezclen a otros en eso Y bien, ¿qué dicen? ¿Hay algún hombre aquí que tenga el valor de ayudarnos? No voy a preguntárselo a usted, señor Carter Le dijo a mi padre cuando él le salvó la vida Que nunca lo olvidaría Parece que no le conviene recordarlo, ¿eh? No voy a rogarles más por su ayuda Host Si tú quieres, yo iré contigo No soy muy buen tirador En realidad, yo nunca he matado a un hombre A excepción de Ed Samuels Excepto Ed Samuels No podré ayudar mucho Señor Pryor Yo vine a pedir ayuda Hay que ser hombre para ayudar Y por lo que veo, usted es el único hombre de todo este grupo Te voy a ayudar Solo necesito un arma Un revólver y un par de botellas, ¿no creen? Vámonos de aquí Nunca me gusta mirar a los cobardes Vámonos, Pryor Cuando tú digas, Cos Ya Recuerdo que Ben Cartwright me salvó la vida hace ya unos cuantos años No lo olvidaré, Cos Me alegra que no lo olvides, Stafford Ahora sé que es usted un amigo Oye, ¿los otros dónde están? Supongo que te han de ayudarnos ¿Ya están listos? No, en realidad no ¿Cuál es tu plan? Dime, ¿los otros te ayudarán a pelear con los Morgan? ¿Son muchos? No, solo... Solamente Pryor, usted y yo Pero somos bastantes ¿Dónde están Martin y Ralph Carter? ¿Lo van a venir ellos? No Solo usted y Pryor me van a ayudar Tú y yo, eh... Además de Pryor, eh? Así es No quiero ofender a nadie, Cos, pero, eh... Pryor no ayudará mucho No sabe disparar y... No, no sabe disparar Pero nos ayudará en algo Necesitas más hombres No puedes luchar contra los Morgan sin ayuda Es cierto Y por eso me alegra que usted venga conmigo, Stanford Sí Yo creí que vendrían otros a ayudar Usted es un buen tirador, ¿no? Sí, aunque no tanto ¿Sabes? Soy poco rápido disparando Sí, es que... No lo recordaba, Stanford Sería muy... Muy diferente si fueran... Si fueran otros, pero, eh... Tú entiendes lo que quiero decir, eh, Cos Sí, claro, entiendo No, 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 no... Todo parece estar en calma Ah Cerraron la cantina donde trabajo ¿Ocurre algo? No, no ocurre nada, Ben ¿Por qué Oz no llegará con los demás? Debo decirles mi plan Ya vendrán Skinner jamás ha hecho nada bien en su vida Creo que debí yo, Ozark, averiguar En el pueblo te hubieran visto Te conocen y saben que eres un Morgan Ten paciencia, Carl ¿Qué están haciendo allí? Nada No han hecho nada No creo eso de Ben Cartwright Sin embargo, tú dices que no viste ningún preparativo No han tendido ninguna trampa, Carl ¿Qué aguardas? Vete a la trascienda, Martín ¿Quieres arriscarte a que te mate una bala? Tú quieres que yo vaya a ayudarlos Dilo si quieres que vaya ¿Quieres que me maten? Que deje huérfanos a mis hijos Es por ustedes, por lo que no ayudo a ver De veras lo hago por ustedes ¿Lo oyes? Yo no tengo miedo ¿Oyes? No tengo miedo No tengo miedo Un coñado. ¿Qué es lo que miras tanto? No estoy mirando nada. No hay otra clase de coñado en este bar. ¿Qué te pasa, Cartel? Eres igual a nosotros. Todos somos iguales. Si te molesta eso, ¿por qué no sacas tu revólver y vas a ayudarlos? Sí. Yo podría ser. Esperemos aquí al atardecer. Quiero que los Cartwright sufren. Quiero que sientan pánico. No logrará hacer mucho, Ben. Usted está herido. Ya lo sé. Pero será mejor tener esto cerca. Las necesitará, Ben. Sus amigos saldrán a defenderle, ¿no? No vienen aún, Ben. ¿Por qué? ¿Dónde están? Ana, estas cosas requieren... ...tiempo. Ya vendrán. Lo verá. ¿Requieren tiempo? ¿Cuánto tiempo? Quiero repetirle lo que le dije antes. No debería confiar en ninguno de esos amigos. Ahí están. Puedo confiar en ellos, Ana. Perdón. Pero por ahí eres el único de ellos que va a ayudar. Oh, pasa. Tu padre te aguarda. Si lo prefiere, aguardaré aquí. Ya no importa eso. Pase si lo deseas. Debía hacerlo antes, señora. Decirle que estoy avergonzado por lo que pasó. Todos están avergonzados, pero eso no revivirá a mi esposo. No. Tiene usted razón. Yo me equivoqué. Creí culpable a él. Esa es la verdad. Créalo. No le interesó conocer la verdad entonces. Siendo usted el fiscal, sólo vio un caso que no quería perder. El fiscal de distrito quería ganar prestigio político. Esa era una pasión ventajosa para esos fines. Señor Pryor, eso es lo que buscaba, ¿no? Admítalo. He pagado mi culpa. Y yo espero que usted lo siga pagando hasta el fin. Pase, quiere verlo. Me ha sorprendido verlo aquí, Pryor. Le expliqué que los demás creyeron mejor que usted hable en nombre de ellos, Pryor. Me extraña esa elección, sabe. Ya ve, el pueblo cree que puedo ser el portavoz de ellos. ¿Están preparados? Los que ayudarán. ¿Cuántos van a ayudar? La decisión fue unánime, señor. Todos sus amigos piensan igual. Eso es verdad. Todos piensan del mismo modo. Deben tener calma. Que no se pongan nerviosos. No le disparen a los Morgan hasta que estén en el centro del pueblo. Se lo diré, papá. Sería mejor que fuera yo. Oh, no, papá. Tú no puedes. No te preocupes. Todo saldrá bien. ¿Cómo, Hoss? No se lo vas a contar todo. Ya sabe lo que importa en este caso. Es que hay algo más, Hoss. Decidimos no enviar a ningún hombre acá para evitar los disparos aquí. Comprendo, Hoss. Ya falta poco. Ten cuidado, hijo. Claro. Hoss. ¿Por qué no se lo dijiste? Es mi padre. No quiero que sepa que lo abandonaron sus amigos. No pelearás con los Morgan tú solo, Hoss. Solo con Pryo. Lo intentaremos, al menos. Nos matarán. Sí, es probable que nos maten a los dos. Bueno. Vámonos. A esta hora, más o menos, empezará el espectáculo. ¿Qué pasará? A lo mejor los Morgan deciden matarnos. Matarán a los del pueblo si los ven, no lo dudes. Yo quiero estar lejos cuando empiece la pelea. Sí, yo prefiero hablar de ella cuando termine. Dese prisa, Pryo. Eso es, sujételo. Creo que la pelea va a ser aquí. Empezará el tiroteo. Vámonos. Sí. Terminemos, Pryo. Antes quiero tomar una copa. Ahora no. Hoss, necesito beber algo. Ahora no podrá, Pryo. ¿Quiere que me caiga muerto? Un momento, escúcheme. Haga lo que quiera cuando termine todo esto. Puede irse a la cantina y beber lo que quiera. Pero usted ofreció ayudarme y va a quedarse hasta que terminen los preparativos. ¿Lo entiende usted, Pryo? Está bien. Vamos. Muchas gracias. 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 Haga lo que pueda. Yo no pido más de lo que alguien pueda hacer. Bien, señores. Yo tomaré aquí. Quiero estar bien acompañado. Sí, no es una burla. Somos desertores, incluso yo. Cállate, Pryor. Deme otra copa que tengo, sé. Debo acallar mi conciencia como han logrado hacerlo ellos. Pero hay algo que olvidan. Los recuerdos vuelven, sí. Habrá un mañana. Cuando se les haya pasado la borrachera, de nuevo sentirán vergüenza. Cállate la boca. Nadie impidió que sentenciaran a muerte a Eddie. Un inocente fue ahorcado. Bien, ahora los verdugos son ustedes. Ustedes y no yo. Ustedes que podrían salvarlos si se esconden. Tú fuiste a ayudar. ¿Por qué no vuelves allá? Que vuelva ya. Igual que ustedes también tengo miedo. Sí, escóndanse bien. Escóndanse lo más lejos que puedan. Huyan de aquí. Toda la vida van a tener que seguir huyendo como el judío errante. Me gustó hablar siempre, ¿eh? Pero el hablar no ayuda a nadie. Huelgan las palabras ahora. ¿Qué intenta, Pryor? No lo sé. ¿A dónde va, doctor? Eh, a prestar mi ayuda. Ann, ya todo debe estar listo. Sí, Ben. ¿Están todos los hombres en sus puestos? Sí, están. Todo saldrá bien, ¿ah? No tendremos que... ¿Qué ocurre? Ya vienen, Ben. Ya vienen los Morgan. ¿Y Pryor? Se fue. No tuvo suficiente valor. ¿También se va usted? Recobré un poco del mío. No sé disparar armas, pero tal vez pueda hacer otra cosa. Sí, doctor. Venga. Todo está desierto. Tal vez acercaron a Ben Cartwright de aquí. Está aquí. Cartwright no es un hombre que huye. Es que yo... ¡Cállate! Claro, Cartwright. Hay que estar juntos. Si ven que nos separamos, les será fácil eliminarnos uno a uno. ¿Está claro? Ven, Cartwright. Sal de tu escondite y ven a pelear. ¿Qué pasa con los otros? Han debido dispararles ya. Cartwright. Escuchen bien lo que les digo. El que tenga escondido a Cartwright debe entregarlo enseguida. Háganme caso. Reducirá cenizas del pueblo y su gente. Ayúdame. Vos no dijo la verdad, ¿eh? No. Los demás sintieron miedo. Está solo, ¿verdad? Es inútil. Ven, lo matarán también a usted. No has querido salir. ¿Tienes miedo? Yo te voy a buscar casa por casa y mataré al que vea hasta que encuentre a Cartwright. Listo. No se vea, desví. Ayúdame a bajarles. No se vea! No se vea, desví, ajúdame a bajarles. No si vea. No se vea. ¡Gracias! 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 Papá, ¿estás bien? Tienes que subir al cuarto Estoy bien, hijo ¡Lucharemos juntos! Esto es lo mejor que pudo ocurrir Al fin descansaré El remordimiento Solo lo sienten los vivos Ana Olvide su odio ¿Dónde estará? ¿Quieres sorprendernos? Sal afuera, Ben Cartwright Tú mataste a mis hermanos No peleas como hombre Te falta valor Ben Cartwright ¿Debo pelear yo, Hoss? Papá, no te dejaré hacerlo Hoss Está bien Olvide su weirdo Se lo se usa Ahora, cercamente Un embarcimiento Todo esto Ras Un embarcimiento Deери Nvar ¡Gracias! ¡Gracias! Billy... No pude, Billy. ¡Gracias! Papá, ¿estás bien? Sí, pero estoy... cansado. ¿Sabes, Huss? El hombre... confía mucho en otros. Demasiado. Oh, no, papá. Algunos tienen valor, pero no todos. Tom Pryor. Doug Travis. Tienes razón. Lo había olvidado. Hay hombres... que hacen más de lo que pueden. Mucho más. Y compensa... lo otro. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.